¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaretti Watt y sus calaveras bienvenidas y bienven... ¿Me traes una toalla? Es una sorpresa. ¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? A decir por qué el comienzo mamón de este video. Así que si es la primera vez que tú ves este video y quieres ver mi nuevo cambio de look de un cabello negro después a un cabello chicloso. ¿Qué pasó? Me lo corté, me lo cambié de color. Por eso te invito a ver el video anterior para que veas todo lo que me pasó y vamos a ver mi nuevo cambio de look. Y sí, efectivamente esto es una toalla. Apuesto, apuesto que así ya no me reconocen. Así con los lentes como en la novela, ya no me reconoce. ¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy... Ya los saludé, de verdad, ya los saludé. De verdad chulas, hermosas, preciosas, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y como podrán ver, este es mi cambio de look. ¡Uy calaveras! Me sudó, me sudó y de seguro mis haters estaban ya todos echados para arriba, contentos, felices, pero no. M, aquí calaveras, lo cree. No sé cómo, de verdad, no sé cómo. O bueno, tal vez sí sé cómo, pero va a ser en un futuro video que les diga, este, como a grandes rasgos, cómo es que he podido tener cabello sin llegar a raparme. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues si quieres saber el chisme, como les decía, vete al video anterior a este. Les voy a dejar el link aquí en la caja de información porque estuve así calaveras. No así, no así, así, así de raparme. Por eso les invito a ver el video anterior. Pero bueno, sin más preámbulos, calaveras, esta es una colaboración con Arctic Fox. Arctic Fox es una compañía que relativamente nació en Estados Unidos y, bueno, vendía a todos los Estados Unidos, pero ya se está internacionalizando. Y la sorpresa es que ya está llegando a México. Y aparte de que es una colaboración con productos muy buenos, ahorita les voy a decir por qué ahora en esta situación amo este producto. Pero como les digo, ya está en México, así que para todas mis calaveras chulas que están en México, porque en su mayoría me ven las mexicanas y los mexicanos, aunque me ven en otros países. Pero para las personas que están en otros países, también Arctic Fox está en Amazon. Y calaveras, voy a tratar de ser breve, pero como que globalizar un poquito todo lo que me ha pasado. Así de que, por favor, por aquí les voy a estar dejando el minuto en el que... Les voy a estar dejando el minuto en el que comienza el video donde ya me tiño el cabello y todo eso. Pero yo de verdad, si tú tienes el cabello maltratado, si algo te pasó o simplemente te estás decolorando el cabello y quieres hacer algún cambio, yo te invito a que me escuches. De verdad, yo sé que hay gente que se queja de que hablo mucho y tienen toda la razón. No les discuto, pero en esta ocasión trataré de ser concreta, breve, pero sin dejar cabo suelto. Calaveras, puntos a mencionar muy, muy importantes de estos tintes son los siguientes. Son productos y tintes fantasía 100% veganos. Libres de crueldad animal, estos tintes no contienen químicos agresivos como amoníaco, alcohol etílico, peróxido, entre otros. No maltrata el cabello para nada. En realidad yo puedo decir que en mí, en mi caso tan grave, estos tintes me ayudaron a regresarle como que vida o suavidad al cabello. Por favor, quédense a ver esta explicación y esta plática porque siento que es muy importante para todas aquellas personas que pasaron algo tan malo como yo. Y las redes sociales de Arctic Fox se los voy a estar dejando aquí en la parte de abajo. Y calaveras, ahora sí vamos a comenzar con la plática y qué fue lo que pasó y cómo sucedió y cómo terminé y llegué hasta aquí. Para las personas que no me conocen y como les digo, es la primera vez que llegan a este video, les platico un poquito. Yo tenía el cabello negro, duré más o menos con él como alrededor de un año, tal vez un poquito más. Y bueno, para poner colores fantasías en tu cabello es obvio, obvio y necesario que tienes que hacer una decoloración. Depende la decoloración, perdón, dependen los colores fantasía que vayas a poner, es el nivel de decoloración que tú debes llevar. Y yo ya tenía planeado cambiarme el color de cabello, por eso lo estaba cuidando y que de hecho estoy muy molesta porque yo estuve cuidando tanto, tanto, tanto mi cabello para que pudiera llegar a un largo que se viera bonito, que me gustara a mí. Pero en fin, para no hacerles el cuento largo, el día 23 de agosto surge el desastre que fue la decoloración que me hicieron, que salió todo mal. Y yo ya pensaba cancelar esto porque dije, no me puedo pintar el cabello, mi cabello ya no sirve, mi cabello se rompe, se me cae, estoy a punto de raparme. Y en uno, en el transcurso de, o sea, después del 23 de agosto, cuando yo estuve esperando tiempo a ver si mi cabello se sanaba, que eso no ocurría, se me ocurrió poner un poquito, yo ya tenía decolorado el cabello y muy feo, por cierto, así todo como crunchy, todo así como monstruo, como de esos árboles de Halloween, todos así. Y se me ocurrió poner del tinte amarillo en un pedazo, lo dejé alrededor de una media hora más o menos, dije, para ver si este tono me va a agarrar, porque lo traía un amarillo, este, pero un amarillo decolorado y dije, bueno, a ver si me sirve. Me puse el tinte, sí agarró un poco. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que solamente ese pedazo lo tenía súper suave, aparte de que me olía muy rico, aunque había sido un pedacito, olía muy rico, como que se me acercaba a mi esposo, mi hija, me decía, huele bien rico, huele a chicle. Entonces, de ahí dije, este tinte me está ayudando. Bueno, no les voy a hacer también más el cuento largo, el día 9 de octubre decido ya por fin hacer el nuevo cambio de look, me pinto el cabello, pero yo sé que aquí no se ve calaveras, pero la idea de este cabello ahora no es el cabello fuego que yo traía antes, que era rojo con amarillo, ¿no? Ahora, según es diferente y cosa que me da coraje, que ahorita con estas luces no se vean. Mi cabello de acá es morado, de aquí es un poco rosa, anaranjado y las puntas amarillas. Se supone que es un cabello atardecer, un sunset hair o cosas así. Entonces, esa es la intención. En el día se ve muy bonito, muy bonito y me lo chulean como no tienen una idea. Yo no sé de milagro cómo tengo cabello, pero el chiste es de que me ha funcionado bastante bien. Ahora, yo estoy poniendo un producto para que mi cabello se suavice, pues se salve, pero cuando yo no pongo este producto poniendo estos tintes calaveras, hagan de cuenta y se los juro, es como ponerme el tratamiento. De verdad, a mí no me gusta mentir, no me gusta decirles algo que no me sirve y si se los digo es porque realmente me sirvió así de que si tú tienes una decoloración mal hecha, sería difícil que, como en mi caso, si lo tenías negro, te lo decoloraron y te lo dejaron mal, volvieras a poner negro porque sería como que te lo vas a madrear para al final de cuentas nada. Yo pensaba lo mismo, yo pensaba que mi cabello ya no tenía salvación, pero al poner estos tintes me sorprendí porque era como poner un tratamiento. No sé si son los ingredientes, no sé si es que son este, o sea, no sé calaveras, pero te aportan una suavidad. Me gusta porque aparte de la suavidad traen un olor riquísimo y no manchas ni tu ropa ni la almohada. A mí me encanta utilizar cuellos blancos y no los mancho, o sea, me gusta mucho porque con otros tintes sí los manchaba, en este caso no. Ahora, cuando me lavo el cabello calaveras, lo hago con agua fría, así fue desde la primera vez y todas las veces que me lo he lavado. Me lo lavo nada más una vez a la semana y me lo lavo con agua fría y yo puedo decir que en un 90% los colores se mantienen en su lugar. Por aquí en lo más claro se alcanza. A veces a mezclar un poquito más el anaranjado, este mancho un poquito más el amarillo, pero nada que después no pueda arreglar. Ahorita no se ve tanto el anaranjado porque como que ya está como que muy mezclado, pero cuando pongo el anaranjado se ve una potencia. Voy a tratar de buscarles fotos para irles poniendo y cómo se ve a la luz del día para que ustedes lo puedan apreciar. Esta luz de verdad no le hace absolutamente nada. Ah, miren. Vean, vean. Vean qué bonito se ve. Qué bonito. Acá no se alcanza. Ah, miren, se ve más morado. Esta es mi raíz que no he retocado. Y vean. Me gusta mucho cómo se ve. Mucho. Anteriormente, como ustedes ya saben, las personas que me siguen desde antes, cuando yo quise hacer mi cabello color fuego, ¿qué pasó? Que los colores se me mezclaron. Se me mezcló el rojo con el amarillo, lo tapó completamente. Y en esta ocasión, sorprendentemente, y estuve buscando varios videos donde hacían, este, donde se tenían el cabello con Arctic Fox y lo sorprendente era que se ponían tantos colores y al momento de lavarlos no se mezclaban. Yo no lo podía creer y estaba un poco incrédula en eso, pero cuando me lo hice, Calaveras, fue así de guau, guau, guau. Por último, Calaveras, este, les quiero mostrar los tintes de qué tamaño son. Vean nada más. Es así, es mi mano y todavía traigo la uñaza. Así, vean. Vean. Están bastante grandes. Son de 8 onzas o 236 mililitros. Este, yo, oh, yo como tenía el cabello más largo, este, pedí dos botes de cada uno porque creo que hay dos presentaciones, una pequeña y una grande. Se me ocurrió pedir la grande y guau, de verdad que tengo para rato. Vean, estos son los colores que me puse. Este morado es el que traigo ahorita. El morado es el lluvia púrpura, el rosa es el rosa virgen, el anaranjado es crepúsculo naranja y el amarillo se llama amarillo cósmico. Así que estos son los colores, Calaveras. Este amarillo, en lo poco que me agarró, porque como yo no llegué a una decoloración suficiente para que este se viera súper intenso, aún así con esto se ve bien bonito y tiene un brillo. Me molesta un poco que aquí en cámara no se vea cómo es en realidad, pero ya van a ver una foto donde se aprecian más los colores y la verdad me fascinaron. Por acá la verás, el próximo clip va a ser de cómo me lo pinté, que bueno es muy fácil nada más separar en capas tu cabello, como les digo, tener una previa decoloración, pero separar en capas tu cabello. Mi mamá me aconsejaba que me lo hiciera así por mechones y me arrepiento de no haberlo hecho, pero en fin, ni modo. Pero bueno, en esta ocasión puse primero el morado, después el rosa, luego el anaranjado y luego el amarillo y luego en las líneas divisorias lo mezclaba así para que se fundiera perfectamente bien un color con el otro y así lo hice con todo el cabello. Este tinte te lo puedes dejar, calaveras, yo me lo he dejado toda la noche cuando retoco un poquito y mi cabello todavía está mucho más suave, pero alrededor de una hora pienso yo que sería lo suficiente si tienes algo que hacer, algún evento en la tarde, no sé, algo así. Como una hora está lo suficientemente bien, te lo lavas con agua fría para que esto penetre todavía más, como que amarre el color. Y yo te puedo decir que ya no necesitas absolutamente ni acondicionador ni nada. Así que sí, calaveras, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a hacer otro video ya más a detalle platicándoles cómo fue que logré salvar mi cabello. Muchísimas gracias por verme, gracias por apoyarme, gracias por esperarme, porque de verdad, calaveras, yo desde agosto, septiembre era que no grababa video más o menos. Nunca me había dado tantas vacaciones ni cuando dije que me iba a ir de vacaciones. Así que muchísimas gracias por verme, por esperarme, por estar aquí conmigo. Les agradezco un montón. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y bueno, calaveras, así es como recibí los tintes y créanme que al abrir la caja es como que te llega el tufo de lo rico que huelen los tintes. Huelen realmente riquísimo. Y bueno, aquí se los presento. Son ocho tintes los que yo pedí, dos colores de cada uno y de verdad que todavía me queda bastante para retocar. Créanme, calaveras, de verdad, no es porque sea colaboración, pero son muy buenos tintes. También lo que te mandan son unos broches para que pongas, no sé, en tu mochila, zapatos, tu ropa, donde quieras. Otra cosa que me encanta, este, porque como Arctic Fox se maneja con este colores fantasía y la mayoría de nosotros ponemos diferentes colores, te manda tanto recipientes como brochas de diferentes colores y cada uno le corresponde a cada una de las botellas o color del tinte claro. Te mandan una gorra para cubrir las raíces en lo que te crecen, cosa que yo no ocupo. Una porque no me queda y otra porque no me importa que se me ven las raíces. Y la verdad está muy bien, calaveras. Esta colaboración me encantó porque creo que fue muy atinada para lo que le pasó a mi cabello. Como les digo, me ayudó. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente este, colocar cada uno de los recipientes del diferente color que vayas a decidir. En este caso, el mío fue morado, rosa, ananajado, amarillo. Voy a colocar el tinte en cada uno de ellos y simplemente voy a aplicar. En esta ocasión, yo no quise poner ningún acondicionador como lo hacen otras personas. Yo lo quise poner así directo porque, este, quería probar cómo, cómo iba a reaccionar con mi cabello porque yo ya había experimentado que había suavizado. Y bueno, lo que hice fue comenzar a repartir mi cabello en secciones. La primera línea, lo que fue es colocar el color morado primero, difuminarlo con los dedos, enseguida coloqué el color rosa, de nuevo lo difumine y mezclé con mis dedos. Después puse el color anaranjado y por último el color amarillo. El mismo procedimiento hice en todo el cabello, en algunas partes de la parte de atrás, me ayudó mi mamá, pero en su mayoría calaveras lo hice yo sola. El resultado me encantó, estoy muy contenta porque suavizó demasiado mi cabello. Y sí, calaveras, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado, les mando un beso enorme y nos vemos a la próxima. Bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.